Ya me voy a decirles, por favor Es que tú sabes que yo quiero mucho a tu papá, pero lo que hizo se me hace una crueldad Yo también llevo sobre mi conciencia de que por mi culpa a doña Elizabeth le peleó la herencia a Camila Y desde ese entonces todo se ha ido complicando Tú jamás le hubieras dado la carta a esa mala mujer Y Camila lo sabe Pues sí, pero todo empezó con eso, Inés Ya no te atorpes Te quiero mucho, Inés Eres un ángel que Dios ha puesto en mi camino Nada me consuela ni la farsa de otros besos Nada me conmueve, nada mueve tu recuerdo Tú siempre estás en las cosas más simples del mundo Tienes que regresar al molino Sí Espero volver temprano Yo también me conmueve, nada 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 me conmue